Buenos días Ana, buenos días Juanita, Luz, José. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recordando ya lo que hemos trabajado. A ver chicos, ¿quién me podría manifestar? Recuerden que la participación es fundamental para el registro de asistencia. ¿Chicos? Gracias. 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 Chicos. A ver. Ana Claudia, José, Luz, Victoria, Juanita, ¿me escuchan? Sí, profesora. Ana Claudia, a ver, ¿qué me puedes manifestar respecto a la clase anterior? ¿Qué tema hemos desarrollado? Quizás te quedó alguna duda. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué recordamos? Mis, es que yo no me pude conectar a la clase pasada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entiendo, Ana Claudia. A ver, muy bien, a ver, vamos a hacer un recordatorio. Hemos estado viendo, ¿sí?, los diferentes temas del área de la literatura, ¿ya? ¿Qué tipo de literatura hemos trabajado? Hemos trabajado una literatura universal, el cual se enfoca en desarrollar diferentes formas de pensamiento que se han venido desarrollando durante décadas, ¿ya? En cada una de ellas van a manifestarse diferentes formas de pensamiento, formas de manifestar su sociedad, de plasmar su punto de vista. Ya, en eso se enfoca la literatura universal. Ahora, dichos eventos no solamente van a surgir durante la época literaria, mejor dicho, no se van a manifestar solamente en la literatura, ¿no? En narración, sino también en las diferentes artes, como son la arquitectura, como son la música, la pintura, ¿sí? Y ver que cada movimiento literario ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo, ¿no? Cada uno de los movimientos, si bien es cierto, van a tener antecedentes como movimiento, pero van a ir mostrándose, ¿sí?, dando a conocer su tipo de pensamiento o su propio porte, ¿no? Si bien es cierto, van a practicar quizás una forma de pensamiento, una forma de que les hace, que les va a ser característico a cada uno de ellos, pero se van a ir perfeccionando, ¿ya? Se van a ir perfeccionando, dando nuevos aportes, ¿no?, aportes que van a ser característico y van a diferenciarse, ¿no?, uno tras de otro, ¿no? Que no, la mayoría de ellos van a ir surgiendo como forma de pensamiento contrarios, ¿ya? Sí, entonces hemos hablado de un movimiento denominado, por ejemplo, como el vanguardismo, hemos visto dos etapas del vanguardismo, como también hemos dado a conocer el movimiento literario, como el romanticismo, como es que surge durante esta época, ¿no? Ese romanticismo, esa idea subjetiva del ser humano, ¿no?, que va a dar a conocer sus diferentes sentimientos, ¿no? Para los románticos, recuerden que lo fundamental o la prioridad era el sentimiento que ellos tenían por algo o por alguien, ¿no? En sus acciones va a girar en torno al sentimiento, a la forma de ver la sociedad, ¿no? Y muchos de ellos, recordemos que la literatura para ese tiempo formaba parte de dar a conocer como una expresión de libertad, ¿no?, como una expresión de pensamiento que se daba a conocer, ¿sí?, lo que ellos en realidad sentían, ¿no?, pero de una manera subjetiva, por ejemplo, en la época del romanticismo. Los políticos o los gobernantes de esa época consideraban que los escritores estaban quizás exagerando y no dando a conocer su forma de pensamiento, ¿no? Pero aquí los escritores de esta época lo mostraban como una forma de libertad, ¿no?, de poder manifestar su pensamiento. ¿Ya? Entonces, ahora dentro del romanticismo, recuerden que va a haber un rechazo hacia el neoclasicismo donde ellos van a querer, van a ignorar, ¿no?, el mundo que los rodea de lo que ya ellos estaban cansados, ¿no? Aquí vamos a tener a un grande representante que es Gustavo Adolfo Vélez, conocido como el cisne, ¿sí?, de Andalucía. Luego, hemos trabajado lo que es el realismo, que ya es prácticamente lo contrario al romanticismo. Si vimos un pensamiento subjetivista, amoroso, donde todo giraba en torno al sentimiento, vamos a ver lo que es el realismo, ¿no?, una forma de pensamiento objetiva, ¿ya?, ¿no? No se dejaban de guiar por el sentimiento, sino por la razón, por lo que en realidad estaba correcto realizar, ¿no? Aquí ellos van a reemplazar a esa imaginación, a esa fantasía de los románticos, por la observación, ¿no?, que van a ser muy enfáticos en ello. Aquí también los escritores literarios de esta época van a tener una preocupación por temas sociales y políticos, ¿no?, y se opone el romanticismo rechazando lo sentimental, ¿ya? Y como bien sabemos que cada movimiento literario son expresiones sociales, ¿no?, que se van a manifestar en forma de rechazo. Ya es un movimiento, por ejemplo, el vanguardismo ya va a ser una época en que va a ser la libertad de expresión, ¿no?, que se va a manifestar, ¿sí?, dando a conocer una estructura de las obras, ¿no?, que va a ser, por ejemplo, que ya no solamente se va a centrar en mostrar temas sociales, sino en mostrar las diferentes costumbres, ¿no?, que van a tener, ¿no?, y van a tener aquí una nueva forma de dar a conocer sus textos, por ejemplo, el caligrama, ¿no?, ahí los vanguardistas son recordados por su forma tan peculiar de dar a conocer sus pensamientos, ¿no?, sus poesías, por ejemplo, que es característico de esta época, van a ser en forma de caligramas, ¿no?, que son los caligramas que van a ser escritos con imágenes, ¿no?, dando una imagen, dibujando lo mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es Prat de vanguardista, chicos. Entonces, son temas muy, se podría decir, significativos durante esta época, ¿por qué? Porque forma parte de la literatura universal. La literatura universal no solamente se va a centrar en una idea, se podría decir, social, sino también en aspectos relativos al ser humano, ¿no? Se enfocaban mucho en dar a conocer su forma de vida, su pensamiento, con tal de ser escuchados, ¿por qué? Porque recordemos que durante estas épocas que se han ido desarrollando esta forma de literatura, los escritores tenían prohibido, ¿sí?, prohibido dar a conocer su forma, no tenían una expresión de libertad, ¿no?, no podían expresar. Si tú estabas en contra, por ejemplo, de un gobierno, no lo podrías, no podrías manifestar porque eran severamente castigados, ¿no? Entonces, ellos vieron como en los textos una forma práctica de manifestar sus pensamientos, ¿no? Muy bien. ¿Consultas, dudas, chicos? ¿Consultas, dudas, chicos? Gracias. 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 Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los textos discontinuos. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Quién tiende por textos discontinuos? A ver, Ana Claudia López. Muy bien, son textos que no tienen una secuencia lógica ya. ¿Qué más será? A ver, José Rojas Chomba, es este apellido, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, por si alguien se está conectando desde otro dispositivo y no es el apellido que sale, ¿ya? Rojas Chomba José. ¿Qué más se está conectando desde otro dispositivo? ¿Qué más se conecta desde otro dispositivo? Lo que se conecta desde otro dispositivo. muy bien juanita en mi labor de trabajo ya no te preocupes juanita a ver luz victoria luz me escuchas qué más será a ver qué otra idea tienes referente a los textos discontinuos que me podrías manifestar al respecto a ver qué me pueden decir al respecto chicos y un saludo Gracias. 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 A ver, José nos dice, es el párrafo que se le presenta a un lector. Ya, muy bien. A ver, vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de los textos discontinuos, como nos dice José, vamos a dar a conocer, sí, formas de presentar un texto. Pero, ¿será como el texto que nosotros estamos acostumbrados a leer o ver? No. Quizás estos textos de aquí, de los famosos textos discontinuos, nosotros lo vemos. ¿No? O quizás hemos visto alguna vez. Pero, mis, ¿cómo yo sé que es un texto discontinuo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por su forma, por su estructura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Un texto discontinuo va a ser muy distinto a lo que es, sí, un texto continuo. ¿Ya? ¿De qué forma? Ya no va a ser de una forma lineal, sino se va a dar a conocer, sí, de manera, se podría decir que no va a tener, por ejemplo, inicio, nudo y desenlace. Se va a denominar de otra manera, ¿no? Va a tener otra forma de manifestar sus ideas. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Nos dice, textos discontinuos. Texto cuya función principal va a ser apoyar informativamente. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que nosotros elaboramos o desarrollamos este tipo de textos con la finalidad de informar, dar a conocer una información, pero sin seguir una secuencia, un orden en específico. Ya no voy a seguir, por ejemplo, si yo voy a escribir un texto continuo que es de forma narrativa, yo ya sé o sabemos muy bien cuál es la estructura de ese texto, ¿cierto? Mientras que en los textos discontinuos no hay una forma, ¿no? Sí hay un proceso, pero no hay una forma correcta de que esté estipulado y que siempre se debe de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas o de formularios, ¿no? Que son los famosos textos discontinuos. Ahora, ¿qué características tiene un texto discontinuo? Uno, que la lectura no es continua. ¿A qué nos referimos? Que yo no voy a tener, por ejemplo, si yo leo una obra literaria, yo ya sé que tengo de iniciar, ¿cierto? Por el inicio. No podría iniciar por el final, porque no tendría coherencia y no comprendería el texto. Pero sí tiene una estructura y estipulada. Mientras que en los textos discontinuos yo voy a elegir por dónde empezar, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que no leemos un texto discontinuo de arriba a abajo, sino que nuestros ojos, dice, van saltando de un lado por otro. ¿Por qué? Porque los textos discontinuos van a ser muy llamativos, son muy llamativos. Ya, son muy llamativos. ¿Qué es lo que llama la atención? Sus imágenes, sus diagramas, ya, su forma. Entonces, es importante, ¿no? Esta característica ahora. Son textos cortos, ¿ya? Obras literarias, por ejemplo, el texto continuo tiene varios formatos, ¿ya? Mientras que los textos discontinuos van a ser cortos por su misma finalidad, ¿no? Su finalidad es informar. Es necesario, dice, entender la estructura. Ahora, ahora, ¿acá qué nos dicen sobre los textos cortos? ¿Qué nos dicen? Nos dice que cada uno de los fragmentos de un texto discontinuo va a ser corto. ¿Por qué? Porque solamente van a mostrar una idea concreta de un concepto general, ¿ya? De una idea general que yo vaya a conocer. Y es necesario, dice, entender la estructura. ¿Para qué? Para poder leer correctamente. Es necesario saber cómo se deben leer estas estructuras. Como les digo, ¿no? No está definido o no está detallado la forma particular que tú debes leer. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de textos discontinuos. Y cada uno de ellos tiene una característica en particular, ¿ya? Ahora, están muy sintetizados. ¿Qué quiere decir? Ellos están resumidos. Y se usa para dar la máxima información en el mínimo espacio posible. Por eso, dice, van a estar muy sintetizados, ¿ya? ¿Por qué? Porque muestra una forma, un tipo, una idea general, ¿no? Y no están ordenados, dice, la información que dan no tienen que estar estructurada y ordenada. Solamente hablan del punto en concreto al que hacen referencia, ¿no? De qué idea en general están hablando. Entonces, tiene cinco características fundamentales este tipo de textos. ¿Por qué? Porque nos da a conocer información, información relevante que cada uno de nosotros vamos a detallar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? La lectura no es continua. Son textos cortos. Es necesario, dice, entender la estructura, ¿sí? Tu estructura. Y están muy sintetizados y no están ordenados, ¿no? No están fundamentados, ¿no? No tienen orden en específico. Me dejo entender hasta ahí. ¿Quién se pide seguir? Sí. Gracias. 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 Ahora, tipos de infografías. Tenemos infografías informativas, infografías geográficas, infografías comparativas, la secuencial, la cronológica, la jerárquica, ¿no? Es un tipo. Por ejemplo, ¿cómo yo debo de crear una infografía? A ver, ¿cómo creen que yo debería de crear una infografía o qué formato debería de tener? ¿Cómo debería de crear una infografía, chicos? A ver, ¿quién tiene una idea al respecto? Gracias. 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 ¿Cómo debería de ser el formato? ¿Nadie? ¿Qué se presenta un lector? José, Luz. Chicos, recuerden que es importante la participación para poder registrar su asistencia. De suerte, recuerden que tienen una nota adicional si ustedes participan ya con letras y dibujos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo colocar dentro de una infografía? Recuerden que acá tenemos diferentes tipos de infografías. Gráficos, ya. A ver, es la representación visual que reúne o explica. Claro, ¿por qué? Porque es un texto discontinuo. Eso es parte del texto discontinuo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, Luz Villanueva Coronel es este apellido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Luz Villanueva Coronel. Muy bien, ¿ya? Juanita, Luz y José. Ana Claudia, ¿estás ahí? Sí. Chicos, muy bien. Entonces, a ver. Entonces, las infografías van a tener diferente formato. O mejor dicho, van a ser de diferentes tipos. Y al ser de diferentes tipos, ¿qué va a determinar ella? Su temática. ¿Cierto? El tema principal de la idea, ¿no? De la idea en general. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la idea general o la temática? Dependiendo qué tipo de infografía yo vaya a desarrollar. ¿Ya? Va a depender del tipo de infografía que yo vaya a desarrollar. En eso se va a tratar. ¿No, chicos? Entonces, la estructura de un texto discontinuo, ¿ya? O de una infografía va a ser, primero, ¿qué debo de hacer? Seleccionar el tema. Yo tengo de conocer a la perfección de qué tema voy a hablar. ¿Ya? Yo debo de determinar ello. ¿Qué tema voy a hablar? ¿Sí? Porque no puedo ser o no puedo elaborar ningún texto si no defino el tema. Si no lo determino. ¿Ya? Si yo no lo determino, yo no puedo desarrollar la idea. Entonces, eso es fundamental. ¿Ya? Es fundamental conocer la diversidad del tema. Seleccionar mi tema. Saber qué es lo que quiero manifestar y de qué quiero hablar. ¿Sí? En eso va a determinar. Muy bien. Una vez que yo haya seleccionado el tema, o haya determinado, debo recopilar información. Diferentes tipos de información. ¿Ya? Debo de determinar los diferentes tipos de información, dependiendo mi tema, ¿no? Voy a recabar, ¿para qué? Para poder realizar un resumen. O sea, que sabemos muy bien que en textos discontinuos no se manifiesta de forma general todo el tema. ¿Ya? Se determina realizando un breve resumen para plasmar lo fundamental o lo que es prioridad. ¿Sí? En ello se va a determinar. ¿Sí? Esto va a ser característico de un texto informativo o de una infografía. ¿Ya? Investigar a profundidad. Eso va a ser fundamental. Ahora, ¿qué más? Una vez que yo haya ya seleccionado, investigado, voy a elaborar el boceto. ¿Qué es el boceto? El boceto es como un pequeño borrador. Mis, ¿cómo es eso? Pues bien, es un borrador, ¿no? Por ejemplo, tú para que hagas un dibujo, ¿qué haces? La plantilla primero, ¿cierto? No lo haces de frente y culminas el trabajo, sino desarrollas una plantilla. Y lo mismo sucede con la infografía, ¿no? Tú vas a hacer un boceto en lo que vas a ir plasmando tu idea, ¿no? La idea que tienes de referente a qué es lo que tú quieres manifestar, ¿no? Vas a determinar qué color usar, cómo ser el texto, qué imágenes colocar, qué formato utilizar, qué título poner. Entonces, vas a hacer un pequeño borrador. ¿Para qué? Para luego escoger un programa de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad ya no haces una infografía de forma manual. Lo desarrollas de forma digital, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, usas ya plantillas o decides empezar desde cero y plantear tu obra, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, primero selecciono el tema, luego determino información, recopilo toda la información posible para luego elaborar un boceto y finalmente plasmar mi información. ¿Por qué? Es mucho más práctico desarrollar una idea ya manifestando una idea en general, ¿no? Cuando ya tú hayas elaborado tu boceta, hay que empezar desde cero y no saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Ahora, por ejemplo, acá tenemos la estructura de una infografía, ¿no? Vamos a tener un titular. El titular frecuentemente debe de ser llamativo, ¿no? El llamativo de tu infografía. ¿Por qué? Porque eso va a cautivar la atención de la persona. Para luego tener el encabezado. El encabezado es una frase o una oración, sí, que das referente a tu titular. Luego vamos a introducir textos. Dentro del cuerpo puede haber gráficos, imágenes, ¿no? Para luego al final colocar la fuente y el crédito. Fuente, quién lo está desarrollando. Y el crédito, por quién está hecho, ¿no? Recuerden que las imágenes que tú vayas a usar deben ser relacionadas al tema y deben ser bastante llamativas para poder cautivar la atención de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una infografía que no tiene nada de atención, nadie lo va a apreciar leer, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Acá tenemos otra, ¿no? O, por ejemplo, esta, ¿no? Beneficios de la sandía. Como ustedes ven, el término sandía es llamativo y a cualquiera le puede cautivar, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de la imagen, ¿no? El formato de la imagen que se presenta es bastante llamativa, ¿no? Y se da sus características, quién lo hizo y una pequeña receta, ¿no? Por ejemplo, cómo fomentar el pensamiento. Dice, ¿cómo yo puedo fomentar el pensamiento? Acá de forma resumida e informativa nos plasman, ¿no? Por ejemplo, a través del tiempo, entorno físico, las rutinas, la interrelación, ¿no? Por ejemplo, el beneficio de las papas, ¿no? Y cuántas especies hay, ¿no? Y diferentes infografías, ¿no? ¿Cuáles serán los pasos para yo elaborar una infografía? Primero, selecciono el tema que deseo investigar, busco imágenes apropiadas en el internet que me den referente al tema. Ya, si yo quiero hablar, por ejemplo, de la educación a distancia, ¿qué temas debería de buscar? O qué tipo de imágenes, mejor dicho. Para que sea llamativa. O qué tipo de imágenes, mejor dicho. 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 Chicos, ¿qué tema buscaría? Gracias. Gracias. A ver, sí, les decía, ¿qué imágenes yo buscaría, por ejemplo, si es que yo quisiera hablar sobre la educación virtual? Gracias. 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 A ver, con ello buscaría una imagen, por ejemplo, un niño estudiando con una computadora, ¿cierto? Entonces, eso va a determinar en Rosette. A ver, vamos a ver un pequeño video. A ver. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Entonces, transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número uno, el foco. Es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número dos, investiga. Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. Número tres, selección, es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En este, el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. Cinco, es hora de hacer la versión final, hacer nuestra infografía en limpio y sin errores, por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número seis y último, divulgación. Es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, estás preparado para hacer tu infografía. No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido. Es libre y puedes poner cuanto tú desees, siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que esta información sea útil y si es así, los invito a compartirle y darle like. También los invito a que se suscriban a nuestro canal Alfabetizarte y que nos sigan en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, amigos, y nos vemos para la próxima. Muy bien, sí, entonces, eso es el proceso, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones? ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Usar, dice, todos los recursos que ocupes deben de estar ordenados de tal manera que el lector no se confunde. Entonces, el hecho de que sea un texto discontinuo y no tenga un formato quizás definido o concreto, nosotros debemos de plasmar un orden lógico, ¿no? De tus ideas. Utiliza, dice, un lenguaje claro y breve dependiendo a la población a la cual tú te dirijas. Las imágenes van a ser necesarias ya que van a complementar el sentido y los va a ser más llamativos. Ya, chicos, entonces, ese es el formato y el desarrollo de un texto discontinuo, por ejemplo, de una infografía, que muchas veces nosotros nos vamos a estar presentes dentro de ese tipo de texto. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Bueno, me parece que ninguna. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias.